Ahí vamos, ahí vamos, dile a tu señora que se espera, que se espera, mañana voy a tener que pagar los platos Masaje de pies mañana, no, todo mi amor, lo que usted quiera, mi amorcito Corta el pasto Cuidado que ellos tienen a la Carrion que va a ir por todos ustedes Jajaja, si ¿Qué hace el Stitches también? Si, el Stitches también los va a agarrar ¿Quién va el bot? Estoy bajo Bueno, a ver que vale la línea que mata primero Jajaja, no vale, me dejaron solo Lo vi venir de Tico para abajo, pero después se volvió Jajaja Jajaja Es que si, dependiendo de donde salga el tributo, debemos Jajaja Me estaban esperando encima de acá Jajaja Jajaja Me la dieron todas Jajaja 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 Estaban todos acá esperando Acordate que es un equipo de esos, de 4 Jajaja 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 El médico El médico El médico Mere, médico Jajaja Miren, Miren No hay que ir a Kerjam por ahí Vienen que vaya al top? Si, hay 3 y esta f***o acá Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Ahí están los tienes, matenlos, matenlos Bien, muy buena Y dos por uno bien Dos por uno bien Estuvo bien ahí Jaime que lo agarraste al gordo Si Oh, como me está embocando el médico este ¿Es que le devuelven mana cada vez que me pega? Llego Jaina Está en mid Está en Jaina y Kerga aquí Muchísima ¡Champa! Ah, tengo Healer ahora ¡Ja! ¡Ja! ¡Tup! 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 ¡Eh! огua Vamos que tenemos una leve ventaja de Level ¡Nooo! Voy a morir por el veneno Nadie subió Estoy subiendo pero Lo que pasa es que venía el médico y el bala detrás mío Recuerda que está el médico Ya no suben Cuidado, 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 si no vale la pena No vale la pena, no vale la pena Puta madre Corre el diablo por ahí No, con el médico es complicado ¿Dónde está el tributo? 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 Ya va su diablo amigo ¿Cómo me mata? Bueno, me mata el ven Un segundo más Maldito médico, agárralo médico No tengo mana Cuidado Choborito, choborito papa Puta madre, maten al medico, acusen al medico Esa que Reagan no sabe tirar el combo así que... No lo sabe, ya me di cuenta Agarramos mercenarios de aquí arriba para hacer presión Si Si Y abajo esta bala sola rompiendo todo No, esta con una casa Ando solo esta Yo me encargo de bala, yo me encargo Miren, como me como al speech Se fue bala, que guacha Le sentio que venía Bien, no tienen tanque, agarramos Esto lo tenemos que ganar Voy acá arriba, voy acá arriba el medico Estun, estun, estun Estun al medico Oh, mierda Chau médico Vale, era el medico Vale, era el medico No, fue un calor Estun, 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 estun Sufrido Mucho Es el medico No hay nada No hay nada No hay nada En la santa No hay nada Al medico Producto No hay nada No hay nada Al medico Se mataron No importa, les costa, les costa Les costo, se puestos a vender cara a la vida Si, agarramos el boss Cuidado Max ¿Viene por vos? Vamos Si, 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 vamos por vos Puede empezar No me molesta Ahí estoy Estoy a gusto creando a ti No se me va a ir reventando Todo el FUERTECH JUNTOS JUNTENSE, JUNTENSE Bátala, bátala, bátala Si, pero Yo no entiendo como llegaron tan rápido Los niños a nuestra base Voy por el ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué torpe! Me equivoqué de última Vamos, siete campos Cuidado, Ter está solo Ahora está el fuego Vamos, el boss de ellos ¿Vamos a ver tu boss? Si No creo que lo estén haciendo porque Jaina está arriba Si Vamos Tiene relación hasta arriba A lo mejor estilo de la más amplia Rápido que se están viniendo Si, si, si Bueno ¡Médico! Que venga el médico nomás Que venga ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, boss! Anda, anda, tengo que sentir ¿El mercenario de ellos? Yo fui el único que se murió ¿El mercenario de ellos? ¿El mercenario de ellos? Ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 para allá Yo lo ver Quiero levantar las puertas arriba o vamos? No, 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 bueno Agarra, agarra, agarra Aaaaaaa bien, vamos Braavs, muy bien Huye por tu vida Que chistoso Si, yo juraba que le había dado click y yo me infeliz esperando Ahí viene Kerry, gana el medio Juntos no es siempre muchachos y ganamos, vamos Vamos por la Kerby, ahí está sola. No, ya hay stitches. No, no está sola. Despegó a la puerta, despegó a la... Uh, está en todo. Ay, me pasé por el lado todo de la cama. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Qué buenos que son, muchachos! ¡Qué buenos, muchachos! ¡Modesto! ¡Qué modesto este chafen! ¡Muena, tico! Vamos a romper castillo total, todo muerto. Yo voy por el... Sí, agarro, 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 agarro. Sí, le voy a dar click. Ahí está. Y nuestro boss... Le faltan 48 saúas. Está el otro mercenario. Vamos a los mercenarios de aquí. Quédate arriba, rápido, antes que vengan ellos. Ahí vino Kerrigan, guáyanse, guáyanse. Te voy a arrestos de aquí abajo entonces. Yo no tengo muchas manas que tengo que guardar. No, 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 cuidado. Cuidado, Jhin, cuidado, cuidado. No, jueguen la... Sí, safe, safe. Play safe, play safe. O sea, preservativo. Kerrigan, este juego lo están haciendo desde el momento, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, no importa, déjame. Pero aguanta mucho Kerrigan, por eso le ponen de carnaval. Eh, nuestro boss en 7 segundos. Capaz que vayan ellos por ahí, así que cuidado. Oh, ahí pasó Kerrigan. Está Kerrigan en el pastito. Sí. No sé, va a ir muy lejos. Cuidado, Jhin, cuidado. Oh, madre mía. Me tienten aquí. Bueno, al menos están... Al... Al menos están malditos. Cuidado el gancho, cuidado el gancho. El gancho, el gancho, el gancho, el gancho, el gancho, el gancho, el gancho. Aprovechen matar, tal vez, ahí abajo o algo. No sé, algún doctor. Cuidado, cuidado, Chapell. No, no vayan. Sí, no se puede explicar. El gordo está queriendo... O se está suicidando. O no sé qué está haciendo. No, cuidado. Eh, nos está alejando para que... Están haciendo el boss seguramente. Bueno, vamos. Vamos al boss. Vamos, somos tres y... No, no hay nadie en el boss. Ya está solo, eh. Ya está solo el gordito. No, pero estaba el médico arriba. Sí, estoy con el médico. Yo voy por 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 el médico. No tenemos. No hice nada. Lo dejo. Lo dejo que es. No, no, pero... Auxilio! Auxilio! Y sobreviví con 12 de vida El de ellos, hagan el de ellos Ah, ya estamos acá No, sí, sí, está bien, está bien De todas formas, cuando ustedes ya hagan ese Correte un poco, que le pegue a Tacho Voy para allá, voy para allá No me gusta de plan Ahí vino Balla, que nos ha roto Bien, genial Buena ese ultimate jumper No, me voy, me voy, me voy, me voy Eso Muy buena Ah, maldónde está Y es por eso Lo que le banean a Lili Ah, si querés Una me ati por fin Vamos al boss de ellos, ahora vamos al boss de ellos Me defendan Go, 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 go Rápido Ya lo matan, ya lo matan No importa, no importa Dale, dale Tienen que venir caminando hasta acá Así que Con todo, con todo Bien Bien, 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 bien Vamos, vamos Vamos, vamos, si, 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 vamos Y podemos hacer, hagamos este campo Jaime, veni, veni, veni Yo lo agarro Están ocupados todos ahí abajo Mori gorito, mori gorito Uy, casi me engancho Hagamos este campo de acá El de arriba, el de arriba Que es más fácil Cuidado Jhin, cuidado Eh, creo que ahí le vayan encima Si, vámonos, vámonos, vámonos Vayanse, vayanse, vayanse Nay, ¿me ayudas el campo? Déjame pasar, te voy a pasar Buenas sanitas Uy, quede re lento con el childe No me podía mover La torre del medio está por caer, eh Vayanse, vayanse Play safe, play safe Cuidado chico deon Ya llegamos a 20 muchachos, vamos Maten a 2 para llegar a 20 Chico, no te quedes solo, no te quedes solo No, no, no vamos a llegar a ese campo, pero el tributo sí No, no, no vamos a llegar a ese campo, pero el tributo sí No, no, no vamos a llegar a ese campo, pero el tributo sí Bueno, voy a bajar, me agarro en medio camino No, 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 no ¿No los ven por ahí? Sí, aquí están Están haciendo el campo Aquí están ¡Ya! Vámonos, Lai, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Perdón muchachos Perdón, perdón, pensé que lo hacía Me equivoqué, no tenía ulti Jajaja No importa, no importa La torre, no el tributo No, vamos, vamos, que le hemos dado vueltas No, defendamos, defendamos acá, defendamos Sí, con cuidado, cuidado Aguas, eh, el gordito ya tiene el gancho Cuidado, no, tico, tico, tico Mario arriba, Mario arriba Mario desciende No, no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no ¿Qué dijiste, bardo? Uh, 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 uh Cuidado, tiene, 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 tiene ¡Uh, buena! ¡Muy buena! Y no hice nada yo Cómo me salve de Karrion Ey, buenisimos heals ahí Quede como con 10 de vida Vamos por Jaina, vamos por Jaina que esta sola Ahora esta con Karrion Vamos por Jaina, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que yo le aplico slow Pega la Karrion Buena, muy bien La Karrion Buena Vamos por nuestro boss, por nuestro boss Ya salio Si, boss, 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 boss Bus, 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 bus Estas jugando bien el gato eh Estas jugando bien el gato de Karrion Si dale, yo le estoy haciendo masaje Jajajajaja Ya no Tiene, tiene síndrome de Karrion El pobre gato de tanto juego Lo tienes Kallo, lo tienes, lo tienes You got this, you got this No La iba a agarrar eso Jajaja, el gato, escucho Yo, yo lo tengo acá Vamos por el barito, vamos por el barito Muy bien eh Agarra, agarra, agarra Que punchemos con boss Que punchemos con boss El boss de ellos, el boss de ellos No, el boss de ellos, el boss de ellos El boss de ellos, el boss de ellos Aparte es muy divertido ser boss Mira paso el campo, por el lado del boss Uh, nuestros minions de abajo también están pegando allá Y ahora tuvieron healer Jajajaja Que bueno que esta el talento El que haga daño cuando se teletransporta Li Ming Aquí, aquí se acaba Si, dale Si, miren, ya llegaron dos peres Esperen al boss, esperen al boss Ahí vienen Venga que llame Yo les aplico de slow con el Con el rayito así que Dejen que estén lentos y después le dan Jajaja A carry, a carry A carry muere Jajaja A carry muere Jajaja A carry muere A carry muere Nos venían dando palizas Si, si nos ganamos Iba a ser rage quit Iba a ser rage quit Ner rage quit Vamos chapelotra No, no, ya El teletro lo tengo lleno de whatsapps Así que Si te vas vamos a perder Si te vas a perder Si te vas a perder Si, si, si Chao muchachos, muchas gracias por todos Salud, salud Chao Jaime, buenas noches Buenas noches